Hola que tal amigos de Pérez Mar, mi nombre es Juan José Daniel y hoy es Apps de Miércoles Hola que tal amigos de Pérez Mar, hoy día les traemos 3 aplicaciones realmente bastante buenas La primera se llama Control F, bueno acá dice MU PDF, no lo van a encontrar así, pongan Control F Sirve para escanear directamente, van a ver que ya tenemos uno Vamos a tomar una fotografía, voy a quitar el flash, en este caso De la cámara y voy a tomarle la foto a nuestro invitado de por acá, un Grondon Ya que está de moda lo que viene a ser Pokémon GO, vamos a tomarle foto al Grondon Que no se deja posar muy bien, vamos a enfocar y listo Tenemos la foto del Grondon, pero nosotros lo queremos escanear en este caso Está guardando la imagen, me dice bueno continuamos Voy a querer escanear netamente el Grondon, no quiero escanear muchas cosas Pero ya, ahí está, vamos, bueno vamos a escanear casi toda la imagen Seleccionamos los puntos y todo esto, en este caso estoy haciendo una imagen Se podría también hacer en un documento En un documento es mucho mejor porque nos va a dar el escaneo directamente Van a ver el Grondon se ha escaneado, ahorita tiene que estar procesando Leyendo el texto como dice acá mismo en la parte superior Vamos a poder ver y ya está completando lo que viene a ser el escaneo de la imagen Lo más recomendable como les digo y vuelvo a repetir Es que sea un documento, es como un escáner de documentos Y te va a ayudar a lo que es tus trabajos, institutos y universidad Van a poder ver que ya tenemos la imagen Yo he hecho varios escaneos, por ejemplo acá de el exacto el Charizard que está por acá Van a poder ver, tenemos un escaneo más o menos Y también tengo acá lo que viene a ser una captura de pantalla Es bastante simple y muy fácil de usar Y es muy 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 útil para lo que trabajamos en oficina Nuestra segunda aplicación es un fotoeditor que me gusta bastante Acá ya había hecho una imagen, voy a salir Vamos a entrar al fotoeditor directamente Como pueden ver tiene bastantes opciones Herramientas, residentes, explorador Pero que nos permite este fotoeditor Nos va a permitir juntar varias imágenes Vamos a darle uno nuevo como han visto Vamos a entrar, estamos viendo la proporción de la imagen Yo en este caso he puesto 1280x720 Bueno voy a acomodarlo para hacerlo Full HD Que sería 1080x720 Vamos a darle ok, se va a generar un blanco Y nosotros por ejemplo vamos a buscar En este caso quiero colocar imágenes Por acá me da, me da, me da, me da Texto y imágenes Acá damos a más, a la opción de más Vamos a buscar una imagen En este caso voy a seleccionar una imagen De mi galería He seleccionado algunas porque soy fanático de Yuyo Pueden ver que tengo varias fotos Y van a poder ver que nosotros podemos armar acá un collage Es bastante interesante En este caso se puede redimensionar la imagen Y colocamos ahí Voy a darle a otra imagen más En este caso vamos a la cara de Yuyi Pero acá hay opciones donde nos dice mantener la proporción Fijar el tamaño de la imagen principal O especificar algunas cosas más Vamos a aplicar de mantener el tamaño Para que no se pueda Miren, no pierda lo que viene a ser el tamaño exacto Vamos a colocarlo por acá Y el de acá lo vamos a arrimar un poquito más acá Lo vamos a centrar Y ya tenemos acá una imagen Podemos nosotros cambiar la opacidad también Además, como ya vieron Acá vamos a darle OK Y acá vamos a poder poner Eliminar ruido fotográfico ¿No? Mediano ¿No? Y también crear una máscara de 3x3 Muy lento o más lento Hay muchas opciones Y te hacen parecer a lo que viene a ser Photoshop En lo que es tu computadora Directamente También tiene la opción de niveles Este es algo que no todos los editores de imágenes Te los traen Y me gusta bastante Porque tú vas a poder hacer Si eres YouTuber En este caso Tus portadas de YouTuber Directamente en la aplicación Vas a poder sobremontar imágenes O tu logo a imágenes que encuentres en la web Para publicar Es una aplicación tremenda Y miren, tiene también retrocesos Si es que te has equivocado O adelantar Para que vayas tú Podiendo elegir O modificar la imagen que tú tienes Es bastante simple Es fácil de encontrar Y se llama Foto Editor Bueno, la última aplicación Es también sobre Pokémon GO La semana pasada Presentamos una calculadora IB Para que los que no saben Que son los genes Con que nace el Pokémon Y que va a llevarlo A su potencial más alto En este caso La calculadora IB Ha sido removida Pero tenemos una nueva Que se llama EV Rater Vamos a poderla encontrar También en lo que viene a ser El Google Play Vamos a entrar Y es muy igual A la anterior Que les mostré En el video de apps De miércoles De la semana pasada En este caso Tenemos inglés Creo que coreano Chino, japonés o algo Vamos a activar EV Rater Y nos va a salir también Una burbuja Como pueden ver Acá Que nosotros estamos moviendo Y nosotros vamos a entrar A Pokémon GO Como soy un B10 Como les pasada les dije Tengo la opción De tener el Pokémon GO En la parte superior Gracias a LG Van a ver Que estoy entrando a mi cuenta Estamos en la edad 24 Vamos a Pokémon En este caso Vamos a buscar Por acá Tengo algo interesante Bueno, el Pikachu Que les mostré a la pasada Vamos a ver Este Magikarp Que tengo por acá Y Vamos a poder ver El Magikarp ¿No? Y vamos a entrar acá A EV Rater Vamos a seleccionar En este caso Hay algo que me gusta más Que la de la anterior Que por ejemplo Entramos acá Y nos salen Todos los Pokémon Que existen Hasta el momento Los 151 Que están en el momento Vamos a buscar A Magikarp Que de hecho está por acá Magikarp Y sales con los Sprint Todavía de Las imágenes Creo que de Esmeralda De Game Boy Eso es lo que lo hace más bonito Van a ver Tenemos acá Magikarp El nivel de entrenador Vamos a 24 Uy, me pasé No se esté tan alto 24 ¿Cuánto le falta Al Pokémon Level? Vamos a hacer Como pueden ver Acá se hace la flecha También Igual Se hace la línea Se hace la línea Pero acá Te hace así Así, así, así Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Hasta llegar al punto Muy igual Acá se un compás Bueno, acá Supongo que es Me pide 102 Estimado 23 Si, vamos a Quitarle uno Acá Eh, CP El Pokémon 157 Tiene este Pequeño Pequeñín Ya, vamos 157 HP Me sale que tiene 32 Ahí abajo Lo puedo ver 32 Y nos sale Que tiene Un porcentaje DIV De como se llama De 80% Y también Me sale que tiene Un Estamina De 25 O sea Es un Pokémon Regular Y acá también Me dice Quip de App Es más fácil De salir Y es más fácil De utilizar Para muchos Que me estaban Pidiendo la calculadora Que se había Salido La habían sacado Del Market Espero que les guste Me despido Hasta la próxima Semana Eh, no se olviden De suscribirse Y si tienen Alguna consulta O problema Déjenlo en la Casilla de comentarios Hasta la próxima Semana Con Apps de miércoles